...al plantilla, que no se vaya a nadie, incluso ahora acabas de apuntar a reforzar algún contrato. ¿A día de hoy hay alguna oferta por algún jugador? ¿Temes alguna oferta por algún jugador? ¿A qué viene eso de reforzar algún contrato? Bueno, porque tenemos una idea clara, ¿no? Que los mejores jugadores de equipo casi que jueguen en la red social y que los mejores jugadores canteranos jueguen en la red social. Por eso, bueno, nuestra idea es que no se vaya nunca nadie de aquí. Sí, otra cosa es que lo podamos mantener o que se pueda cumplir. Yo creo que ha sido algo normal en la red social del traspaso a jugadores y que cuando llegue, llegará. Por el momento, no hay ninguna oferta por nadie. Y yo sinceramente creo que no va a haber ninguna oferta por nadie este año.